Cambiamos de tema ahora y giramos justamente al entorno de la alimentación. Hace ya un tiempo que se ha vidado y se ha de alguna manera tomado conciencia de lo importante que es alimentarse de manera sana, de manera saludable y de poder esto llevarlo a cabo todos los días. Bueno, y a propósito, los domingos a la mañana en plena calle recreativa están los que van a caminar, a pasear, a distenderse y están también los que le ofrecen a la comunidad una opción más saludable para alimentarse. Estuvimos charlando con los huerteros, todo orgánico, riquísimo, muy fresco y en pleno centro de Rosario, mirá. Trabajar la tierra con nuestras propias manos, sembrar y esperar el tiempo que cada una necesite es una de las cuestiones principales de nuestro trabajo. Así definieron la tarea quienes todos los domingos por la mañana en la Feria de Oroño y el Río ofrecen alimentos orgánicos recién salidos de la huerta. Es un trabajo costoso que digamos que se lleva mucho tiempo, por ejemplo, en vez de dar la remolacha en un mes, está dando que tarda tres meses, la acelga también tarda como dos meses, la lechuga un mes y medio y así está tardando por el tema que ahora hace frío. Lo que más tarda, bueno, la zanahoria en un mes, en la acelga lo mismo, son, tenés que esperar, no es fácil, no es que un día al otro ya lo tenés. Además de eso también, esta verdura es sana, orgánica, ecológica, no es lo mismo que convencional, que nosotros no ponemos ningún químico, sin embargo, la convencional es que producen más rápido, entonces por eso mismo también el precio varía. En invierno no es tarea fácil producir alimentos, para ello se necesita de algunos cuidados especiales. Hacer la huerta en invierno es un poco difícil por el tema de helado y todas esas cosas, pero nosotros siempre tratamos de que esté cubierto con pasto, con hojas, tiene una cobertura para que no se ele, que no ele mucho. Entonces, de esa manera le protegemos a las plantas y a la vez también, en vez de llegar temprano, ahora estamos llegando a partir del mediodía, porque si no, en invierno, si llegas a la mañana, todo está congelado, entonces le quemas todo. Muchos rosarinos, desde hace ya un tiempo, parece que empezaron a optar por esta alimentación, rica, natural, artesanal y sana. La gente consume mucha verdura orgánica, sí, hay veces que hacen cola, cola porque no tiene nada de químicos, nada, nada, y es más sano. Porque es fresco, porque nos gusta, porque nos dura toda la semana, porque el precio es bueno y porque colaboramos con gente que está trabajando. ¿Qué es lo que ha comprado? Hasta ahora repollo, vengo a comprar más cosas. ¿Por qué viene acá? Porque me gusta, porque no le siento gusto acá, me exsana la comida, me dura más tiempo. ¿Qué llevaste? Porque vemos acá un montón de verduras. De todo, repollo, zanahorias, de todo. ¿Cocinas vos? Sí. Sí, cocino yo. Una receta que quieras dar. De todo un poco, cocina un poco de todo. Un paseo, aparte. Un paseo y un placer, comer rico también, ¿no? Bueno, sin duda es una de las mejores opciones. Ahí está, como decíamos, en Oroño y Huilred, es una de las opciones. Están en muchos lugares de la ciudad, obviamente, todos los domingos a la mañana. Y lo más importante es que es totalmente sano, cosechado desde la tierra, dura un montón la verdura y los precios realmente son muy accesibles. Así que es una buena oportunidad para, si no incursionaste en la alimentación orgánica, que lo puedas hacer.